Hey Q amigos, espero que estén bien, yo soy Kevin Arváez y les doy la bienvenida a este sorteo Como ya saben todos, yo dije en mis videos de YouTube que si llegaba a mil suscriptores iba a sortear una boleta para la final, esto si llegaba a los mil suscriptores antes de que acabara esta copa entonces pues lo estoy haciendo de afán porque ya mañana es la final entonces por favor vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda bueno entonces la primera regla que voy a hacer en este sorteo es que deben estar suscritos a mi canal con la campanita activada ustedes me pueden enviar el pantallazo a mi Instagram o tienen que tener las suscripciones públicas para que yo me dé cuenta si está suscrito a mi canal el segundo paso es que deben comentar mis dos últimos videos de YouTube, o sea el anterior de Millos América y este ahí me pueden ayudar dándome ideas para próximos videos aquí en el canal y también deben dejar el usuario de Instagram para yo mirar si los pantallazos o pueda buscar a la persona un poco más fácil si se llega a ganar la boleta también deben seguirme en Instagram, darle like a mi última foto donde están todas las reglas del sorteo la siguiente regla es que deben dejar comentario ahí en la foto etiquetando a dos personas que puede que le gustan el contenido que yo hago no deben ser cuentas falsas o alguien que sea famoso o tiendas virtuales porque pues obviamente no me serviría a mí si de pronto no está muy claro lo que yo digo o de pronto no entendieron bien en mi Instagram están todas las reglas solo que yo hago este video como para informarles a ustedes porque la mayoría de personas que están al pendiente de mis videos está aquí en YouTube entonces por eso hice este video como rápido a la carrera para que todos estén informados y sepan más o menos cómo es la regla bueno entonces no siendo más espero que alguno de ustedes que está al pendiente de mis videos se la gane y bueno entonces vayan a participar mucha suerte para todos y nos vemos en otro video chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!